Y se respira buen rollo este aroma festivo, este buquete festivo. Sí, sí, sí. Ay, hola. Lo que acabas de decir. No te sabía yo quién va a ser por ahí. Bueno, invitaos, ya los habéis visto, aparte de nuestros invitados. Te he dejado roto, tía. Te he dejado roto, ¿no? Leo Brox, compañero, además, batería del grupo de A68. A68, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Sentado junto a Cabe, el que berrea en en blanco. Nunca mejor dicho, en esta época, además. Es verdad, y tenemos a Álvaro Álvaro Valda también, de Entredientes. Muy buenas. El que dice con toda su cuadrilla aquello de somos riojanos. Sí, señor. ¿Por qué están aquí hoy? ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. A pesar de que te preguntabas a ellos. No, lo que estaba explicando, que es que, pues, la verdad que todo lo que son las nuevas iniciativas, nuevas historias, y si encima es para bien y para mostrar lo que son capaces de hacer esta gente, pues bienvenido sea. Logro Music, o Logro Music, o Logro... ¿cómo decimos? No lo sé, Logro Music será. Logro Music será, si es en inglés. Bueno, nace este año, va a nacer hoy a las once y media de la noche en la Plaza del Mercado. ¿Con qué intención y gracias a quién cabe? Bueno, yo, sobre todo, nosotros somos las bandas un poco seleccionadas para abrir el festival, lo cual es, de cierta manera, un honor y la verdad que un orgullo. Y bueno, la iniciativa es una iniciativa de la Asociación de Bares de la Plaza del Mercado con la colaboración del Ayuntamiento. Y bueno, siempre, la verdad que por la parte de los grupos creo que muy agradecidos porque se hayan contado con nosotros, ¿no?, para abrir este primer año y a ver si sale bien y hay muchos más, claro, porque... Se repite. Oye, muchos grupos de aquí en estas fiestas, además supongo que vosotros seréis de los que no faltaréis a muchos de los conciertos de grupos riojanos que se dan en estas fiestas de San Mateo, ¿no? Siempre que el tiempo nos lo permite, el trabajo y tal, nos encanta, la verdad, es que tenemos un buen ambiente entre los grupos y sobre todo nos gusta mucho ver qué hacen los demás, cómo suenan y cómo están y sobre todo ver también la gente, cómo acude a los conciertos y la verdad es que es una gozada poder en este cartel de San Mateo poder tener a tantos grupos de aquí. Sí, ver el buen rollo, como decimos siempre, que hay entre todas las bandas y eso es una gozada. Vamos, estamos hablando en general, pero vamos a partir un poquito entre dientes y así cómo os ha ido a cada uno en este año, en este 2011. Bueno, nosotros recién sacamos el segundo disco, hemos dado bastantes conciertos por aquí y nada, hemos escupido a tope de realidad y la verdad que este concierto es muy apetecible por el tema de San Mateo, lo tocamos con amigos y pues a darlo todo y con muchas ganas. Claro que sí. ¿Cabe con En Blanco? Bueno, pues también hemos sacado nuestro tercer disco en este caso y también hemos que ir a un poquito y la verdad que teníamos muchas ganas, sobre todo porque es un concierto en familia. Ellos que son gente modesta y no lo dicen, no hablan de la amistad que tenemos, pero hay que hablar de ello y a mí me parece un gustazo compartir escenario tanto con A68 como con entre dientes, como con Ochoa que no puede estar aquí porque estaba probando. Pero la verdad que para nosotros es un lujazo y volver a repetir en Logroño, en fiestas, eso es un placer. Bueno y tenemos también a Leo de A68, que ¿cómo ha ido también este año 2011 con este aguijón? Pues también hemos sacado nuestro segundo disco y la verdad es que ha sido un año bastante tranquilo porque bueno, la verdad es que la cosa está complicada y hacemos lo que podemos, pero con muchas ganas y sobre todo contentos de que la gente sepa que después de la quema de la Cuba no se acaba la fiesta. Claro, claro, no, no. Que después de la quema de la Cuba la gente puede venir a la plaza del mercado y ver un conciertazo pues de tres grupos de aquí y pásaselo con la gente, claro. Además lo que hablábamos antes es que a pesar de estar en el último día de fiestas la gente podría ser que estuviese cansada, pero es sábado, con lo cual viene mucha gente también de fuera y también la gente de aquí, aunque sea de aquí que haya salido bastante y tenga unos cuantos días de fiesta en el cuerpo, pues se arranca también, ¿no? Echa el último... Cansados sobre todo estáis vosotros, ¿eh? Que lleváis aquí todos los días de... Con gusto, con gusto. Bueno, nos veis como nuevo. Pero estar de fiesta, eso cacha menos si duermes un poquito. Y el tiempo acompaña. Yo creo que sí que habrá gente. El tiempo también y por tanto, de verdad, de verdad. Vas a tener buena suerte con respecto a esos también. Bueno, espera que empiecen a tocar estos que son muy buenos. Bueno, ellos son los grupos elegidos, como decíamos en este primer Logro Music, yo no sé, habéis tenido contacto, como es lógico, me imagino, con la organización de este nuevo y primer festival que ellos tendrán intención de volver el año que viene, no sé si en fiestas y demás, ¿cómo lo habéis visto? Sí, la idea es que se haga todas las fiestas y que se plantea para... O sea, ¿siempre en San Mateo? Eso es lo que en un principio se ha hablado, luego igual pues tiene que moverse la cosa en otros sitios, pues bueno, en otras fechas se mirará a ver, pero vaya. Claro, porque a mí una de las penas que me da este año es que os vais a pisar un poquito con el concierto de la Plaza del Parlamento, ¿no? A mí me da un poquito de pena eso. Sí, a nosotros también porque son grupos amigos, ¿no? Pero en realidad es un poco elegir la oferta, ¿no? Logroño tiene que asumir ya alguna vez su tamaño y que tiene que haber ofertas para elegir, ¿no? Sin más. A mí me da pena porque yo iría a ver el otro concierto, claro, porque si no tocas iría a ver todo. Bueno, pero como estaría en estos, igual me quedaría. Está cerca de todos vos, Plaza del Parlamento, Plaza del Mercado, incluso no estaría mal que hubiera movimiento entre sí. Habrá, sí, habrá. Los que están ahí, van un poquito por allá, van un poquito por allá, ¿no? Un poquito de movimiento. Y las peñas, olvidarse de las peñas. Al final está muy cerquita todo, ¿no? Entonces la gente puede pasar un poquito por aquí, un poquito por allá y ver a qué, dónde se queda. Oye, ¿creéis que... Lo hablábamos el otro día, no me acuerdo ahora mismo con quién fue, pero hablábamos de que, bueno, quizás también este bajo presupuesto que se tiene ahora en estas fiestas de San Mateo haya sido en realidad algo positivo para las bandas riojanas y que se haya contado que haya habido más música riojana que nunca en las fiestas de San Mateo. ¿Creéis que ha podido ser una de las razones? Yo creo que sí, pero también creo que tiene que servir para que se den cuenta de que las bandas de aquí tienen la capacidad suficiente de atraer a gente. Entonces quizás cuando haya más presupuesto también pueden contar con nosotros. Estamos muy agradecidos de poder estar ahí. Se hace un esfuerzo muy fuerte porque nosotros y ellos puedan estar esta noche tocando, pero desde luego creo que se puede ver en el público que hay calidad como para que cuando haya presupuesto de verdad, pues también pueden contar con nosotros que lo vamos a hacer muy bien. Sí, yo sé que además a las bandas, a cualquier banda, le gusta, entre comillas, teloneros, abrir el concierto de alguno de... algún gran grupo, ¿no? Claro. ¿Qué te gustaría? ¿El concierto de qué banda abriría entre dientes o le gustaría abrir entre dientes? Si lo dices a mí personalmente, Barricada. Sí, sí, sí. Y son el grupo mío... La referencia, ¿no? La absoluta. Pero vea, hemos abierto, por ejemplo, el concepto Rul y la contrabanda en el Poliportico de la Góvera. Ah, sí, sí, sí. Y eso fue... Con un poco de luz lo único. Sí, la verdad que... Bueno, pero el subidón cuando se apagaron fue también... Fue también importante. Y sí, la verdad que eso está guay. Bueno, Barricada sería un... ¿Alguna... ¿Tienes? Bueno... Yo voy a ser un poco más ambicioso. Yo abriría para Erosmith o para Van Halen o para Bon Jovi, por ejemplo. No pide nada, Leo, ¿eh? Yo abriría para todos los que han dicho ellos, pero además también le añadiría que abriría para estos dos grupos, para 68, para entre dientes y para Ochoa. Y no lo digo por pelotear, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, casi... O sea, es verdad que los otros grupos son famosos, pero estos son mis amigos. Oye, ¿podríamos hacer un grupo tuyo, Ángel, para entrar en este buen rollo que tienen aquí todos ellos? Bueno, bueno, pero sois amigos, habéis comprado el disco de 68. Lo he diseñado, incluso. Lo he diseñado, compraste el disco... Yo tengo los dos originales. Y en los dos, Leo, has comprado el disco de 69. Nosotros hemos hecho su videoclip. Oye, Ángel, ¿tú te has comprado los discos? Sí. No, no, me lo han regalado. Con lo cual, ¿somos muy amigos o no, Leo? He de decir aquí en público que la gente... Hay discos. Si quieres escuchar la voz melodiosa de Ángel Andrés, pues tiene que hacerse con un aguijón porque hace unos coros fantásticos en una de las canciones. Es verdad, es verdad. Y no te acordabas, lo dices como si no te acordabas. Sí, no te acordabas, ¿eh? Que no, que no, que no. Muy bien. Es que hay tantas bandas aquí en Logroño y da tanto gusto escuchar. Y la verdad es que hay tanta calidad que estamos en uno de esos momentos, y creo que todos estaréis de acuerdo, ¿verdad? En uno de esos grandes momentos en cuanto a música en la Rioja y Grupo Rioja. Es un buen momento. Sí, hay que saber si vamos a ser capaces de gestionarlo entre todos, ¿no? Y de que vaya hacia algún lado. Pero la verdad es que es un lujazo. Es un lujazo y lo habrá podido comprar con quien haya salido en estas fiestas a la calle y se haya acercado a ver algunos grupos de aquí, ¿no? Porque realmente hay variedad de estilos, hay calidad, y luego son propuestas muy serias que se pueden tener en cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, es una pena, lo que decíamos, que sea causa del presupuesto que estemos aquí, pero por otro lado es una buena oportunidad para asentar ciertas cosas, ¿no? Que a veces cuesta más ver. También es cierto que es complicado salir fuera, pero también es muy difícil ser profeta en tu tierra. Es decir, a los grupos lejanos quizás hay veces que salís fuera y... Como no son de tu ciudad, parece que los admiras más, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, que aunque seamos de aquí, pues tocamos y tienen que venir a saber si lo hacemos bien, regular o... Sí, 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 y luego opinar. Oye, fue que no me gusta esto, pues vale, pero por lo menos escúchalo. De hecho, los grupos que han triunfado y se han reconocido aquí en La Rioja han tenido que salir fuera de la Sinencia Absoluta, Tierra Santa, para triunfar y luego reconocerlo a mí. Sí, sí, y luego vinieron con el... Es verdad. Once y media plaza... Que tiene que irse esto. Plaza del Mercado, que estaban ahí, claro que sí. Entre Dientes a 68 en blanco. Y Dio y Ochoa, pues ni más ni menos que en dos, apenas dos horitas, chicos, ahí vais a darlo todo, lo mejor de cada uno de vuestros grupos. Además hay que decir, perdona Elsa que te corte, hay que decir que es un concierto de media horita por grupo y que al ser tan rápido subimos con las pilas superpuestas y vamos a dar lo mejor. O sea, es una traca, traca y traca y traca. O sea, hemos embutido todo el material ahí. Para terminar, primero Entre Dientes. Entre Dientes, o nosotros. Luego A68. Luego nosotros y el DJ en medio y al final. Entre los cambios de instrumentación un poco de backline, estará él haciendo que la plaza vaya. No va a haber bajón, no va a haber bajón en ningún momento. Bueno, creemos que no, esperemos que tampoco haya tapices epilépticos. O sí. O sí, claro. Primer Logro Music, que hoy comienza, hoy nace ese Logro Music aquí en fiestas en pleno San Mateo. Que vaya muy bonito a los tres y a Dio y Ochoa también. Suerte.